Cantar real ya no sería Dibujarlo en cada verso Y que el grito sabanero sea de alegre melodía Y así colmar de alegría el hechizo del estero Que tenga sabor llanero Y que griten los copleros Que linda es la tierra mía Pues yo también cantaría Cuando vean la lejanía que regresan los garceros De tanto cantarle al llano Muchas cosas aprendí Y en el mismo me instruí como buen venezolano Hoy me siento realizado por lo mucho que aprendí En sus páginas leí Y en sus aguas me bebí la experiencia de mis años Cual pionero del trabajo humilde Pero honrado y con ganas de vivir En la sabana infinita Yo me quisiera inspirar Por ejemplo en su palmaria Y en sus garzas tan bonitas Sus sabanas parejitas infinitas como el mar También le podría cantar al potro Que al galopar se va de pata y relincha A la soga y a la sincha Que al galopar se va de pata y relino Que al galopar se va de pata y relino Que al galopar se va de pata y relino nuevos cantantes de ahora, que se dan una vitola al pararse frente a un arpa, presumiendo una garganta con aires de nueva ola, ya no haría la soy sola, su ruido en las palmas olas y cambian su idiosincrasia, cualquiera que oiga mi canta, diría que es como una garza que del aire se enamora, yo llevo el llano en la sangre, como una herencia materna y la vocación eterna de vivir para cantarle, mientras él pueda inspirarme las canciones de mi tierra, mientras la garza morena le sirva el llano de emblema flamante sobre los aires, linda tierra de mis padres, la misma de mis cantares, flor de una alma sabanera Gracias. El오� Y Gracias por ver el video.